Buenas tardes, gracias a todos por su atención. Debo iniciar diciendo que en la campaña política del 2012, el señor presidente Enrique Peña, como candidato del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde, propuso a los mexicanos la gran transformación de México, que hoy en esta sesión estamos ratificando ese proceso de modernización y de la gran transformación del país, en atención a la demanda que el propio país ha establecido en la incapacidad que tenemos ya de suministrar gas, gasolinas, diésel y todos los energéticos que el país está demandando. En ese compromiso del presidente Peña, que asumimos los legisladores del PRI, acudimos a este proceso legislativo y trabajamos para que se pueda ratificar el proyecto de modernización, el proyecto de transformación, el proyecto de que México entre en una etapa de progreso y que podamos ir a un mejor futuro en la posibilidad de generar empleos y de generar un crecimiento económico acorde a las necesidades del país. Es así que el 30 de abril del 2014, el titular del Poder Ejecutivo envió al Senado de la República la iniciativa que expide la Ley de Hidrocarburos y que es la que hoy nos está ocupando. Quisiera decirles que desde nuestro particular punto de vista, la iniciativa con proyecto de decreto en estudio es importante, diría yo, es fundamental para incrementar la seguridad energética del país y generar mayores tasas de desarrollo económico y empleos, así como para aumentar los ingresos del Estado a mediano y largo plazo. Con esta iniciativa, México habrá de incrementar la seguridad energética del país, habremos de aumentar la producción de petróleo y de gas natural, alcanzar mayores tasas de restitución de reservas de petróleo y gas, detonar el dinamismo de la industria de la transformación de los hidrocarburos y fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de los mismos. Lo anterior permitirá cumplir con los objetivos de inversión adicional, empleo, crecimiento económico y equidad social a la que aspiramos los mexicanos en este 2014 y en el futuro. Con base en lo establecido en nuestra Carta Magna, las iniciativas de leyes secundarias en materia de hidrocarburos, definen los mecanismos a través de los cuales el Estado podrá llevar a cabo las actividades en este sector, manteniendo la Nación la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo, estableciendo las bases para la participación de la inversión privada bajo reglas de libre concurrencia y competencia. Asimismo, detallan los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como el diseño institucional requerido para garantizar el buen funcionamiento del sector hidrocarburos de manera sustentable. La propuesta de ley de hidrocarburos es reglamentaria de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que ya esta legislatura reformó. Esta nueva ley que está a discusión establece el marco jurídico que regirá las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas, así como la industria de hidrocarburos. En materia de exploración y extracción de hidrocarburos, atendiendo el mandato constitucional, la ley establece las bases para que el Estado lleve a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, mediante asignaciones con empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares. Debe quedar claro que el Estado mexicano es quien tiene todas las facultades y la soberanía para hacerlo. Se reafirma el principio constitucional que corresponde a la Nación la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico. Sobre este particular, la iniciativa de ley ratifica la posibilidad que estableció la Constitución para que el Estado otorgue en el futuro, independientemente de la ronda cero, que debe quedar claro es un concepto importante en la protección de los intereses de la gran industria nacional que es Pemex, asignaciones a petróleos mexicanos o a cualquier otra empresa productiva del Estado, mediante las cuales podrán realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en determinadas áreas. La iniciativa de ley mandata que la Secretaría de Energía será la responsable de otorgar y modificar dichas asignaciones, previa opinión favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Asimismo, define jurídicamente el acto que se suscribe entre el Estado mexicano y una empresa productiva del Estado o un particular por el que se conviene la exploración y extracción de hidrocarburos en un área contractual por una duración específica. En este caso, la iniciativa de ley establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos será la responsable de suscribir dichos contratos a nombre del Estado, previa celebración de un proceso de licitación pública internacional o nacional o en el concepto que se requiera y privilegiando los temas de transparencia y de atención a los temas de corrupción. La iniciativa prevé que la Secretaría de Energía diseñe el contrato y la licitación, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aporte los términos fiscales de los mismos, acorde con el cuarto transitorio del decreto constitucional en mención. Dichos contratos podrán ser de servicios, de utilidad o de producción compartida o de licencias, en ningún caso habrá concesiones. Con el fin de asegurar que los recursos que corresponden a la Nación sean debidamente protegidos, la iniciativa de ley prevé la participación obligatoria de una empresa productiva del Estado, es decir, petróleos mexicanos, en aquellas áreas contractuales en las que exista la posibilidad de encontrar yacimientos transfronterizos. Finalmente, la presente iniciativa contempla la posibilidad de participación obligatoria del Estado en los contratos en los siguientes casos. Cuando el área contractual coexista a distinta profundidad con un área de asignación, cuando existan oportunidades para impulsar la transferencia de conocimiento o tecnología para el desarrollo de Pemex u otra empresa productiva del Estado, y cuando se trate de proyectos que se deseen impulsar a través de un vehículo financiero especializado del Estado mexicano. Bajo las premisas expuestas, queda claro que la iniciativa en discusión privilegia los intereses de la Nación y posibilita al Estado para aprovechar de la mejor manera posible la riqueza natural con que contamos para beneficio de esta generación y sobre todo para las generaciones que vienen de mexicanos. Cabe destacar que México entró en años recientes en una etapa de desabasto de gas para la industria nacional de suministro muy caro en materia de energía eléctrica y que estos también son compromisos asumidos por el señor presidente Enrique Peña y que con el incremento en la producción del área de hidrocarburos en el país, habremos de atender estos compromisos que la sociedad mexicana espera que se atiendan a la brevedad. Señores legisladores, señores de los medios, estoy seguro que habremos de tener un interesante debate que habrá de impactar a la opinión pública y estoy seguro también que el sustento, el interés del Estado mexicano, de nuestro grupo parlamentario por modernizar a México, habrá de tener éxito. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente.